Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video, a hablar de lo que está pasando en el fútbol mexicano. Ya conocemos al campeón de este clausura. Bueno, pues ya pasó. ¿Quién es? El Atlas es campeón de la apertura, campeón de la clausura, bicampeón del fútbol mexicano. Se convierte en el tercer equipo en conseguirlo en torneos cortos, junto a Pumas, que lo consiguió, el primer equipo que lo consiguió en México, y después fue el León. Después llega el Atlas para ser campeón. Pero ya después de todo esto, de conocer a los campeones, de conocer quiénes fueron los que integraron este campeonato, bueno, pues ahora empiezan a desarmarse equipos y armarse otros. Caso es el caso del Pachuca, que ya también dejó ir a Navarro. Navarro no tenía tanta oportunidad con el conjunto del Pachuca y llegó al conjunto del Toluca. Ya no más se terminó la final y se hizo oficial el Toluca. De Nacho Ambriz lo estaría recibiendo con los brazos abiertos. También por ahí el mismo Luis Montes también estaría buscando llegar al cuadro del Toluca. Pero el que ha llamado la atención ha sido un cambio, un trueque, como se dice, donde Chivas le está apostando por un lateral por derecha. Por fin Alan Mosso llegaría al cuadro del Guadalajara y bueno, ya se hizo oficial la salida de Alan Mosso, como la salida de Gudiño y también del mismo Chino Huerta que estarían llegando a cambio. Pero solamente sería el Chino Huerta y dinero a cambio de Alan Mosso por Chivas. El tema de Gudiño, recordad, se le terminó el contrato y estaría llegando a las filas de la universidad. Tras la salida y no renovación por parte del Freo Talavera, estaría llegando al Juárez FC. Todos estos movimientos se empezarán a dar en el fútbol mexicano y veremos qué equipo busca su mejor opción. Julián Quiñones también levanta la mano a la América, pero ¿quién creen que levantó la mano también? El conjunto de rayados del Monterrey que parece a billetazos se estaría llevando al bicampeón del fútbol mexicano. ¿Quién se armará mejor? ¿Quién necesita qué? Bueno, sus comentarios siempre son importantes. ¿Quién llega mejor, Alan Mosso o el Chino Huerta? ¿A qué equipo? Sigue los comentarios. ¡Gracias!